El equipo médico de exastrón de Estados Unidos te ha dado la luz verde, vas a debutar la noche de hoy. ¿Qué sientes Tony Beltrán? Un fanático de la competencia y que hoy va a debutar. Bueno, Alfred, realmente me siento muy contento, he estado esperando esto tanto tiempo que, gracias a Dios, hoy voy a tener la oportunidad de poder correr mi primer circuito, voy a poder sumar esos puntos y gracias a todos, gracias a Dios, ya voy a poder correr y ya estaba esperando tanto tiempo para esto. Entonces, me siento muy emocionado. Me dan ganas de llorar, de la emoción, pero bueno, me voy a aguantar y vamos a darlo todo, ahora sí. Muy bien. Perfecto, concentrado, sigue batallando, señoras y señores. En una pierna, aquí nadie se rinde y no pierde la sonrisa. En una pierna, cojeando en el circuito Anfibio. Primer aro para Emilio y Emilio Lara. Fortaleza es azul y el tiempo de Emilio, 2-0-1. ¡Eso es a los unidos!